Bienvenidos al coctel de frutas. Mandarina. Esto es un coctel pero de parándula y no de fruta. La parándula está bien activa en la República Dominicana. Nuestras figuras siempre dando de qué hablar. Agradecer a todas las personas que de una forma u otra han escrito, han mandado notas de voz, han llamado también al aire con el caso que nos afecta a todos y especialmente a nuestra compañera Amelia Alcántara. Pero el espectáculo tiene que continuar, ¿verdad? Sí, pero la vida continúa. No vamos a hacer una vaina, vaina, vaina ahora también. Hay mucho sabor este lunes. Ya le jalamos las orejas, ya dijimos lo que íbamos a hacer, no podemos batir. Yo voy a llamar a alguien en breve. Mi teléfono está en 10% de batería. Ay, Dios mío. ¿Le paso el número a alguien para que después la llamen? Sí, sí. A José Ángel que está a tu lado. Oye, ese como... Tira la bola al lado. A José Ángel que está a tu lado. Señores, tiembla Telemicro. Tiembla Telemicro. Se desgrana el edificio del grupo de medios Telemicro en el Parque Independencia. No me lo hagas. Ay, déjame llamar a mis amigas que estaban ahí dentro. ¿Y por qué? Muy viejo el edificio. Lamentablemente, el humorista y el actor más pagado del cine dominicano, mejor pagado, Fausto Mata. Daniel, ah, yo pensé que era Daniel Luciano. Fausto Mata, tronó en un video a través de sus redes sociales en contra del director y hoy encargado de ahora de la programación del grupo de medios Telemicro, René Brea. Ahora enemigo de René también. Insinuando que René tiene problemas y que allá no hay nadie que haga los trabajos. Que él y su equipo tienen que ser tramoya, tienen que ser camarógrafo, editor, maquillista y demás. Yo no puedo creer que Fausto diga algo así. Fausto Mata tomó sus redes sociales, en vez de llamar o subir a la quinta a una reunión, agarró y dijo de todo. Yo creo que escuchemos para luego emitir nuestras opiniones referente a este caso porque, Fausto, así no. Fausto dice a Sara. Así no, Fausto. René Brea, René Brea, ¿cuándo es que tú vas a comenzar a funcionar, René Brea? Aquí estamos los mismos comediantes, moviéndole escenografía, moviéndole escenografía. Tenemos gente invitada, tenemos de todos invitados. ¿Cuándo es que tú vas a meter manos? Ya tenemos ¿cuánto? ¿Desde cuándo tú estás nombrado, René Brea? Montando, montando, vaina. Mira, mira, nosotros mismos cambiando la escenografía. Se van a las 3 de la tarde, las maquillitas se van a las 3, que tienen inteligencia, los tramoyas se van a las 3. ¿Cuándo es que tú vas a meter manos, coño? ¡Vamos arriba, coño! Pero entregada. Feo y plebe. Que ellos mismos como comediantes tienen que montar las escenografías, que los maquillistas se van a las 3, que los tramoyas se van a las 3, que todo el mundo, que allá no hay nadie y ellos tienen que hacer como Bad Bunny, así Bad Bunny. Para acá todo, 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 todo. Entiendo que esa debe es que esa que es a través del tiempo, la casa del humor dominicano. Yo creo que lo primero a quien hay que como mimarlo, cuidarlo y ponerle uva, fresa de todos los colores, es a los humoristas de esa plataforma, porque su fuerte es el humor. Pero ya ven, es unirse y subir donde, como dice José Ángel, subir a las oficinas de los directivos del canal. René Brea tiene muy buenas intenciones con el grupo de medios Telemicro. Muchos proyectos a desarrollar. Pero una cosa es que René quiera hacerlo y que le autoricen luego a proceder. Como la tenía Villalobos y no le va a pasar, puede pasar René, puede venir Dilenia Tactú, puede volver Villalobos, puede, quien sea. Y es que tú puedes tener esas intenciones, pero al final, los que mandan son los de arriba y si ellos no te dan el visto bueno, va a quedar el mismo de estremo estremo, lo mismo humorista los fines de semana. Es lo que la gente siempre ha dicho, que Telemicro se maneja como un colmado. Es que hay como un problema de comunicación allí, porque si lo de arriba dicen que no, pero es que se supone que eso es una plataforma, que eso es un emporio, que eso es un grupo y se supone que si en mi grupo hay un departamento que está mal, estamos mal. Pero se supone que en vez de Fausto, las interioridades de lo que está sucediendo allá no debe de reflejarlo a través de sus redes sociales. Subir donde la licenciada o subir donde Gómez Díaz y decirle o reunirse con el propio René Brea. Pero no poner tampoco, porque ahora él está jugando con la comida de esos tramoyas, de la maquillista y de todo ese personal que según él, que según él, se van a las 3 de la tarde. Todos los que hemos trabajado en Telemicro sabemos que llegaba la hora del programa Doña del Circo y nos faltaban los camarógrafos. ¿Dónde estaban? ¿O estaban afuera? ¿O estaban en el parque? ¿O estaban llegando o estaban durmiendo? Pero no es la forma. Sucede mucho en Telemicro, José Ángel. No nacamos los locos, sucede muchísimo. Ahí como que no hay orden, porque si ese señor graba ese día, Fausto, si graba ese día, todo el mundo tiene que saberlo, porque hay memorándum y cosas que se mandan a las empresas organizadas. Ahora, René Brea hizo una historia en su cuenta de Instagram, con una foto de él muy bonita, por cierto, René, donde dice, estar en paz contigo mismo es lo que te permite mantener distancia de los atormentados. Busca tu paz interior, Fausto Mata, y siempre tu voz llegará. Nunca conviertas tus batallas personales en el caos de los demás. Bueno, este niño, ahí, según lo que mostró Fausto, el que está en falta eres tú. Porque se supone que las personas que se encargan de eso deberán estar ahí a esa hora donde se va a hacer ese programa. Y si no es así, que debió desmentir a Fausto, debió decir, no, señor. Y si él dio la orden de votar a todos sus empleados, los que fallaron. Pero de verdad, Fausto bien no está. No, creo que no. No está bien porque, como dicen, los platos sucios la van en casa. Él no debió sacar eso. Todo canal, todo medio pasa por ciertas situaciones difíciles. A veces cuando no te copian y hay situaciones, tú te jaltas. Pero es que a veces yo me riego aquí. El problema no es René. Él tiene que subir arriba. Y donde el don, donde Gómez Díaz, decirle tal cual. Mire, los trabajos no están funcionando. En los maquillistas no están funcionando. En los camarones, quien sea. Pero allá arriba, no regársela a René. Porque René puede recibir la queja. Ya, hay puestos de personas impuestos para llenar requisitos. Pero ahí hay que decir de todo, es Gómez Díaz. Cónchale, pero qué vaina. Pero hay cosas que ni siquiera le llega. Hay cosas que ni siquiera le llega a él. Exactamente. Si no lo hacen así, quizá no le llega. Y si hay un departamento de que son los que suapean, los que mapean. No hay que ir allá arriba. Mire, no están mapeando. Se supone que hay un jefe del de los que mapean. Hay un jefe, exacto. Mire, no se están mapeando aquí. Entonces me está dando la razón. En vez de hacer público el video, es llamar a René y decirle la situación. Y no publicar un video. Que por cierto, tú ves fácilmente, estuviendo en la escalera, una señora que mapea con el swap en la mano a hacer una queja donde cometía. Así normalito, ¿eh? Normalito. Puede ser que ya Fausto haya hecho la queja, no vio respuesta, y por eso dijo voy a agarrar mis redes sociales. Hablando de quejas. Una queja colectiva de técnicos, tramoya, conductores, coach de ganadores de ambas ediciones que tiene el reality show La Voz Dominicana. ¿Y qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado? ¿Qué viste? No hay dinero, more. Le deben a Raimundo y todo el mundo. ¿Pero cómo va a ser eso? Desde Luz García, Joel López, Míralo ahí, Eddie Herrera, Míralo ahí, Mili Quesada, Míralo ahí, musicólogo, Míralo ahí, el maestro Henry Jiménez, Míralo ahí, y hasta los dos ganadores, Joan Amparo del 2022 y Adriana Grinch del 2021. Ay, mi Adriana. Dos, tres. Adriana llorando incluso estuvo en esto en nuestra radio porque ella pensó haber ganado un millón que no se le ha entregado y ya hizo líos, buscó prestado. Ay, yo sí me alegro. Con la promesa de que en dos meses, tres meses. Mira, yo no, porque yo lo viví hace un tiempo cuando supuestamente gané un concurso que mi premio era medio millón y públicamente y quien abría todos los periódicos de este país veían que mi premio era medio millón y yo no recibí ni 50 pesos. Sí, pero tú no fuiste tan, tan, tan caco vacío de coger fiao por un dinero que tú todavía no tenías en tu casa. Jamás, jamás. Nos encanta contar los pollitos antes de nacer. Mira, hubo un comunicado de varias figuras que salió hace días atrás donde ellos incluso todos se unieron. Hay empleados, proveedores profesionales de diversas áreas hicieron un comunicado donde dicen que The Voice Dominicana está pasando por una falta de pago a todo el personal y ellos dicen exactamente la parte de Ariel Nina quien no da ninguna razón por los atrasos después de haber finalizado en octubre del 2022. Ni lo va a dar porque dijeron que estaban desmantelando incluso la oficina ya. Que fue cuando Adriana ganó en el 22, exactamente un 23 de octubre ganó esa joven de la romana se supone que en enero le iban a pagar a ella el dinero que ganó y no se lo han pagado. También hay otros ejecutivos como es el caso de Nisals, Liz, Espinal y Rafael Díaz quienes también deben de dar la cara a todo esto yo escuché tras pasillo de que vendría una versión de la voz dominicana Kit la voz Kit dominicana en asociación supuestamente con Iván Ruiz entonces no pueden estar anunciando una nueva versión en este caso la primera infantil cuando a Joan Amparo se le debe 500 mil pesos de la primera edición cuando a Adriana se le debe un millón de pesos pero si ahí sobamos lo que se le debe a Luz García lo que se le debe a cada uno de ellos Eddie Herrera informó en el Edoi que se le debe 28 mil dólares ¿cuánto? 28 mil dólares se le deben a Eddie Herrera y el mismo Eddie un gran artista de larga data de la República Dominicana dijo que era una pena y que lo entristecía mucho que llegaran a estos a este tipo de pero quién es el responsable y quiénes son los responsables dice el señor Ariel Nina es que el que tiene que darle la cara a ellos el principal ejecutivo de la voz dominicana bueno va a tener que dar otra cosa lamentablemente hay muchas quejas son muchas las personas que están pasando por esta difícil situación que ya como que la gota ya derramó la copa a mí me encanta que estas cosas pasen ¿sabes por qué? porque el dominicano es como el mono nos encanta estar imitando vemos que a alguien le va bien con un proyecto y ya queremos joderlo haciendo casi lo mismo para joderlo vieron que Got Talent fue un programa muy exitoso en todas sus temporadas pero tenían que joderlo que no lo envuelvan porque no hay dinero ya tampoco pero lo hicieron y cumplieron cumplieron ellos sí cumplieron pero querían joder al otro entonces se jodieron ellos mismos me encanta que eso pase mira según una publicación de nuestro amigo y hermano Richard Hernández donde dice que a Milly Quesada se le adeuda la suma de 19 mil dólares a Eddie Herrera 36 mil dólares a Alex Matos el saltero de ahora 12 mil dólares no cuente con eso a musicólogos se le pagó 32 mil dólares y se le adeuda 6 mil dólares eso que te lo pague Ana Carolina y ya ustedes ven por donde anda exactamente la situación sumándole a Luz García 19 mil dólares Joel López 9 mil dólares y al maestro Henry Jiménez se le adeuda la suma de 90 mil dólares y muchos dirán por qué Henry Jiménez tanto muchos dirán por qué Henry Jiménez Henry Jiménez era el director de la banda y me imagino que incluso ahí está el dinero de todos esos muchachos y crear todo lo que es la partitura montar los temas de cada uno de los muchachos y de la banda sí, por completo porque tú como maestro o director de orquesta es obviamente se supone que en vivo hacer la banda completamente con las partituras y hacerle a la versión que van a cantar estos muchachos es hacerla como de cero o sea que ellos deben como unos 10 millones de entero como 10 millones de pesos mucho más pero si le deben 90 mil dólares a una gente si le deben 90 mil dólares solo a Henry Jiménez se debe ahí como medio millón de dólares en total más o menos señores pero eso es a ellos que son las figuras pero también a los técnicos pero dónde están los patrocinadores no hubo patrocinadores se supone que sí había patrocinadores porque si se hizo una primera versión y luego una segunda bueno pero debían todavía el andamaje o sea toda la escenografía lo debían seguro con razón porque el cantante el cantante del dúo de antes que estaba ahí al principio no volvió más nunca ¿cómo se llama el muchacho ese? de chino Nacho 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 y Juan Magán ambos no repitieron la segunda edición ojalá y que los directivos de esta reality show realizado aquí en la República Dominicana puedan ellos mantelaron oficina y si ya se dieron para una versión kids a Iván Ruiz es porque ya ellos se están desentendiendo de todo y lo que quizás Iván y ese grupo por el canal 4 te van a transmitir quizás o en el canal que lo van a transmitir en el estudio ¿qué pasa? o sea Ángel los canales de televisión y vuelvo y repito mi caso tienen que tener cuidado porque el canal de televisión si tú dices tal reality es el medio oficial el medio oficial aunque no tenga que ver porque el canal o sea reality le paga y lleva el contenido pero se transmite por ahí y el que es fiel seguidor de tu canal entiende que la estafa la hiciste tú como medio exacto por entonces debemos de hacer un llamado de hecho también creo que también se le debe dinero al local donde se graba el programa es un desastre deben la silla la silla con los nombres de los artistas es muy lamentable que jueguen con el trabajo de cada ser humano que de una forma u otra no desinteresada porque el que trabaja es porque necesita entonces usted puede ver que fulano el artista este el artista el otro el presentador cada quien tiene sus problemas y ese dinero quizás lo comprometieron para X o Y entonces en el caso de la muchacha de la romana Adriana Green familiares amigos y relacionados le prestaron dinero le prestaron dinero porque ya obviamente le iban a entregar en enero el millón de pesos el día 5 pasado ella tiene que hacer un pago de abono de abono a una de sus amigas de casi 15 mil pesos seca entonces presa por bruta no yo no me alegro presa por bruta claro que una bruta no es una bruta no lo es porque si usted ella ganó ok perfecto pero tú no tienes nada en tus manos no cojas fiaos mujer de diablo si no tienes tu cuarto pero ella ganó se supone que tienen que cumplirle públicamente públicamente tú y yo le vamos a cumplir sí entonces señor Ariel Nina da la cara ya porque ya esta bomba que tenía meses explotó por eso debe haber una ley de televisión si la muchacha porque la televisión hace lo que le da la gana debe haber y hay una ley hay una ley de contenido y la ley de televisión que funciona pero un grupito lamentablemente como la de cine aquí todo jurelado vamos a la pausa pero regresamos con algo sabrosito picante de sexo y todo proposiciones y todo muy fuerte sus pestañas te explotan 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 sus pestañas te explotan